Bueno, tenemos que englobar que han sido distintas acciones y distintos contextos que se están conjuntando en este momento en China. Justamente desde agosto aproximadamente ha habido un repunte en el número de casos confirmados de COVID y eso ha provocado que la política de cero COVID, que como sabemos ha estado en vigor ya casi por tres años en China, imponga restricciones en las ciudades en donde se localiza, incluso un solo caso de contagios. Bueno, esto implica la implementación de medidas restrictivas para la zona en donde se ubican los casos. Entonces, más o menos desde agosto en algunas ciudades se ha visto un aumento significativo de casos de COVID, considerando que un aumento significativo para China no es en los mismos términos que en otros países. Pero bueno, en el caso de China, aunque sea un solo caso, eso implica la implementación de medidas. Entonces, desde entonces ha habido varias ciudades que han estado sujetas a estas restricciones y efectivamente conforme ha ido avanzando el tiempo, esto ha hecho que el descontento social aumente, principalmente porque si vemos que hay muchas personas que están ya durante tres años viviendo distintos tipos de restricciones de movilidad, efectivamente va generando descontento. A esto si le sumamos... Sigue, siga, siga, lo escucho. Sí, claro. Ahora, si a esto le sumamos que durante este periodo se llevó a cabo el 20º Congreso del Partido Comunista Chino en el que Xi Jinping fue reelecto, esto también ha generado un poco de tensiones en algunos sectores de la población porque, bueno, Xi Jinping fue elegido para un tercer mandato y una gran concentración de poder se está viendo reflejada en su figura. Claro. Precisamente le quería preguntar por este tercer mandato de Xi Jinping al frente del Partido Comunista, ¿no? En que se rodeó precisamente de hombres muy afines a su figura. Entonces, ¿esta afinidad entre la cúpula del poder en China evita que haya un contrapeso en la forma en la que enfocar estas medidas para frenar la pandemia o ya para sobrellevarla tres años después de que estallara? Justamente. Más que se limite o demás, durante el Congreso se anunció que la política se iba a mantener. Lo que sí es importante señalar es que durante los últimos meses las medidas sí se han flexibilizado, si las comparamos con las medidas que se implementaron al inicio y a la mitad de la pandemia, sí se han ido flexibilizando conforme va pasando el tiempo. Una, porque el gobierno está preocupado por la producción, por mantener la economía y justamente por atender estas demandas de la población. Sí se han flexibilizado, sin embargo, evidentemente las restricciones siguen vigentes. Entonces, va a mantenerse la política. Sí anunciaron durante el Congreso que se va a ir analizando cómo las medidas se pueden ir ajustando a lo que se va requiriendo en la sociedad y lo que va requiriendo también que la economía que vaya funcionando conforme la pandemia se sigue desarrollando. Entonces, esto también ha generado algún punto de frustración incluso entre la gente porque algunos esperaban que durante el Congreso, por ejemplo, se anunciara que las medidas se iban a quitar o que muy pronto se iban a quitar, pero lo que se anunció es que se van a mantener, pero sí se van a ir ajustando. Ahora, también hablando justo del tema de la pandemia y de un tema de frustración, le vamos a sumar un punto adicional que ha generado que la población justo en este momento esté descontenta, es que estamos viviendo la celebración, por ejemplo, del mundial. Entonces, en China es impactante, por ejemplo, para ellos ver que en algunos otros lugares del mundo, en este caso, por ejemplo, en Qatar, que está el mundial, pues se ve a grandes masas de población que están en temas de festividad, que no se usa, por ejemplo, el cubrebocas, que no hay medidas restrictivas, cuando en China estamos viendo todo lo contrario, que hay muchas ciudades en las que efectivamente están estas restricciones, mucha gente no puede salir a sus trabajos, se limitaron la movilidad.